Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Lissandra del Piero no podrá ver a Italia en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, aseguró que México podría convertirse en el equipo sorpresa de la justa, así como lo hiciera Croacia hace cuatro años en Rusia 2018 llegando a la final. El histórico ex delantero de la selección Azurra cree firmemente que el equipo de Gerardo Martino podría sorprender en la competencia, en la que forma parte del Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. México no es favorito, pero siempre en el Mundial tenemos una sorpresa, y espero que México sea la sorpresa como Croacia hace cuatro años antes, mencionó del Piero en entrevista con tu DN. El puñapriete debe ser del mismo palo, así es. Entonces, el máximo goleador de la selección nacional enfrentando a los mexicanos. Pues se puede decir, creo que, haciendo cuenta, hay números, creo que le he metido más goles yo a México que, pues, creo que por ahí Donovan, el estadounidense Pajón también, que tiene esa marca ahí de derrotarle bastantes goles a México, y pues, siempre tuve la sensación, tuve la gana de derrotarle goles, me vivía en México con mi mamá, y pues, gracias a Dios me dio y en partidos importantes. Sí, y cuando vivía en México con su mamá en la adolescencia, ¿le iban a los mexicanos como selección? Porque nosotros brillábamos por nuestra ausencia en los mundiales. Sí, no, obviamente, pues, en el fútbol, ya sabes que la rivalidad es muy brava, pero, obviamente, cuando uno vive allá, uno se adapta a la cultura mexicana, a la comida, y, obviamente, pues, a los partidos que México enfrentaba en diferentes selecciones, como la de Brasil, cuando él ganó las confederaciones, creo, y a diferentes elecciones, cuando México jugaba con otras elecciones, yo le iba a México, pero ya, cuando jugaba con Honduras, obviamente, pues, la sangre llama, y es algo muy, muy bonito, lastimosamente, cuando yo estuve allá, en el tiempo que yo estuve, nunca se le pudo ganar a México, Así es, bueno, no es recíproque, yo creo que los mexicanos nunca le han ido a usted, ¿de verdad? No, 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 no. Pero estaba en esa gradería, y pensaba, yo quiero estar ahí alguna vez, quiero jugar eso alguna vez. ¿Qué sensaciones daba eso, a veces, de impotencia, de querer llegar a ese punto, y tener que seguir trabajando duro para... No, correcto, es una sensación terrible que tenía hasta las lágrimas, creo que me acuerdo de un partido que jugó Honduras contra México, de hecho, el entrenador era Javier Aguirre, perdimos 3-0, cuando ellos jugaban a las 12 del día en un estadio, una altura impresionante, y, pues, llorando, llorando, me fui a la casa, al ver que Honduras nuevamente había perdido, llorando, que le dije a mi mamá, no, que perdió Honduras, y, pues, ¿qué haces, chingados, andas bien ayer? No, pues, la sangre, pues, obviamente, uno como dueño fue ya a la selección de Honduras, entonces, yo le prometí a ella en el momento, ya van a ver que algún día le vamos a ganar a México. Algún día le vamos a ganar a México. Entonces, lo que no sabía es que iba a venir ese gusto recargado, ¿verdad?, ponerlos en problemas, el levantarse de un primer tiempo, que estamos hablando de este caso con H, ojo, este caso con H, porque había, ojo, este caso de los chicos por ahí en el 2001, pero en el de nosotros, en ese 2013, ese primer tiempo, nuestros propios narradores, el mismo Salvador La Rala, que es uno de los primeros precursores de la mora en la camiseta de la H, o sea, es de los que, desde la narración, vamos, sí se puede, vamos, Honduras, vamos, decía, qué bueno que viene Denso, porque tal vez así tenemos más presencia, y es una vergüenza lo que hemos hecho hasta el momento, este ese primer tiempo era para el olvido, ¿cómo se sentía? Pues no, la ves frustrado, ¿no?, porque a la hora de que cae el primer gol de ellos, gracias a Dios, cae temprano, para despertarnos, para saber de lo que necesitamos jugando, saber el nivel en que estábamos, por ahí hicimos los primeros 15 minutos muy bien, lastimosamente, creo, cayó el gol, ya después tratábamos de remar para hacerle daño a México, lastimosamente no se pudo, yo toqué tres pelotas nada más, ¿de acuerdo? Sí, no, no lo alimentaban mucho por ahí. Sí, porque yo estaba solo, pues prácticamente estaba, como delantero estaba solo, y era complicado con tanto mexicano que estaba jugando ahí, entonces, en ese momento, pues, terminó el primer tiempo, que fue un respiro para nosotros, agarrar aire, porque también, la altura, la gente, estaba mojado, estaba frío, no una cosa impresionante, entonces, por ahí, algunas cosas, Salvador tenía razón, pero, obviamente, pues, sabiendo que nosotros teníamos la calidad humana para revertir ese partido, pues, obviamente, se dio cuenta el profesor Luis Suárez, que podíamos hacerle daño a México, porque no estaba en su mejor momento. De acuerdo, la gente decía incluso, recuerdo leer comentarios, así de mal como va México, capaz yo le servimos para que levanten el ánimo, la gente no estaba muy expectante de que pudiéramos hacer algo, después del primer tiempo, los ánimos estaban bien bajos. Sí, no, de hecho, cuando entró Jerry, pues, obviamente, pues, uno, yo, en el caso, como delantero, digo yo, viene mi ayuda. Claro, ¿se llevan bien con Jerry? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Qué bueno. Llegó la ayuda de él, prácticamente fue el que abrió el marcador. Pero lo abre por un rebote que usted le estaba buscando, usted quería los suyos. Pues, allí, uno trata de hacerle el trabajo, yo creo que aquí, todos los que jugamos y los que no jugamos en ese día, fueron fundamental, porque un consejo de uno, otro consejo, el apoyo, es algo que marca, pues, y te ayuda. El gran gol minor, correcto. Entonces, en ese momento, gracias a Leo, cayó el gol de Jerry, Como dices tú, fue una jugada, un rebote que hubo ahí, que la peleó, y le pegó el marco, pero, bueno, él estaba ahí para meterla, ¿no? Que era lo más importante, meterla. Lograr el empate, por el momento, porque eso nos mete en el partido, levanta los ánimos, me imagino de ustedes. Debe ser lindo, celebrar un gol cuando los mexicanos están ahí. No, no, una cosa impresionante, al escuchar silencio, total en el estadio, y un puñado de, como uno de fanáticos, ahí en aquella esquina, y bonito, pues muy, muy lindo realmente. Y no esperamos mucho, luego le sacó provecho a ese trazo largo, ¿no? Sí, ya después, México se quiso venir encima, ¿no? Se quiso venir encima, después del empate, empezaron a hacer cambios, a mejorar el balón, a moverlo más, y ahí en esa jugada, de ahí, Roque la recupera, Roque, Roque la espinosa, se la da en mil, y viene un pase largo. Entonces, ahí tengo que saber, que corrida esa, Joce. Bueno, realmente hoy de eso, pero ahí, la sacada, la sacada, yo, claro. Es muy importante, meterle el brazo a Diego, para que no, no se me... Él calcula bien mal también, ¿verdad? La deja rebotar, y se lo aprovechó muy bien. Ahí él aprovecho yo, porque él tiene de la espalda, queriendo bajar el balón, pero no, imposible. ahí se adelanto yo, por el portero, y me salió esa. Esa y esta también. Esa, yo no tengo que estar, de hecho, la tengo en mi casa. Ah, sí, la foto, la foto. Es algo que, que queda bien, pues. Quiero preguntar, ¿quién le ayudaba a hacerle los nudos a esa camisa? Porque en la celebración se nota que tiene nudos, acá y acá, que yo digo, ¿cómo se los hizo él solo? No, no, no fui yo solo, es más que todo, es de las camisas de las elecciones, en aquel tiempo, no eran ajustadas, eran grandes camisas, y le quedaban, me daban unas X y ellas, así, que me quedaban grandísimas, coño plástico, entonces, no lo tengo acá, para la celebración, no lo tengo ahí. No, 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 eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible, y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión, por hacerlo realidad. ¡Gracias!